Música Vamos a cargarnos todo el tejado Hay que reemplazar la chimenea por un tobogán para cuando las cigüeñas me traigan a mi hermanito Ya lo has oído Luego de Junior, que una de las, iba a decir una de las mejores, la mejor, la mejor cigüeña, la que mejor entrega, entregaba a los niños Las cigüeñas porque ya sabéis que las cigüeñas, los niños vienen de las cigüeñas Y hay un momento en el que tiene que entregar, entregan paquetes, ya sea que ya han dejado de entregar niños, entregan paquetes Las cosas de la evolución y del progreso Y entonces, por fin, vuelven a entregar, por circunstancias, tienen que volver a entregar a un niño Y Junior es el que va a encabezar esta aventura Después de un tiempo entregando paquetes, pues ahora vuelve a entregar a un niño Y bueno, es el que va a llevar a cabo esta misión Pues yo no soy cigüeña, soy elemento discordante de la película El pichón Toddy, que en realidad, aunque yo creo que le tiene una envidia sana a las cigüeñas Porque él quiere ser cigüeña, aunque solo sea un pichón Va a intentar dinamitar esa aventura de Junior entregando este bebé Para volver a entregar paquetes y volver a hacer mensajería Por una cuestión meramente económica Entonces me pongo al servicio de, entre comillas, los malos de la película Que quieren reventar esa aventura Y ahí, en ese viaje, pues me ocupo de intentar que no llegue a buen puerto Pero, como una buena película para toda la familia Creo que no triunfaré Mi personaje se llama Tuli Y es la niña real, digamos, humana Que vive con toda esta comunidad de cigüeñas Ella es huérfana y vive allí con ellos Y es una niña súper alegre Y optimista y aventurera Y divertida y maravillosa Bueno, soy la de la familia Dos Gardners Junto con Cristian Formamos el matrimonio Tenemos un hijo que se llama Nate Y que nos pide un bebé Y bueno, somos eso Una familia que está muy volcada en el trabajo Muy, muy volcada Demasiado volcada Lo que me gusta también de nuestros personajes Es que pone manifiesto un poco lo que ocurre En algunas familias Que es que dejas de atender un poquito a los niños Porque estás tan involucrado en tu trabajo Que te olvidas de tu familia Bueno, yo lo tenía fácil Porque me gusta hacer de pájaro Hechos de toda la vida Soy un pájaro Yo soy un pichón, por lo tanto No sé qué pasa ahí Estamos perfectamente identificados Cada uno con nuestro personaje Y luego he trabajado mucho a Chejov La gaviota Digo, por si... Me lo he vuelto a leer Pues si había, como son así como primas Y bueno, he hecho un trabajo ahí Totalmente de método Para poder interpretar a Cigüeña, a Junior Yo al final no he tenido que recurrir A métodos de interpretación Porque me dijeron Es el malo de la película Lo tengo Perfecto, lo tengo Creo que sí que estuve mirando Algunos malos míticos De Al Pacino, Robert De Niro y tal Para ver un poco el toque Al final lo deseché todo Y decidí darle al pichón Y una vida original Pero la verdad es que es muy divertido Al final te lo tomas Como lo que es Para nosotros es un juego También al final doblar dibujos animados Es una cosa muy divertida Que también te gusta jugarla Y te gusta un poco darle Un poquito de tu personalidad A algo que ya viene muy creado Por otro lado Los personajes están clarísimos Los valores de la película están clarísimos El mensaje de la película también Pero bueno Intenta siempre ponerle Un poquito de tu personalidad Dentro del puzzle Que es toda la película Me han dicho que el doblaje en español Muchísimo mejor que la original Eso nos han dicho Sí, bueno Además cuando escuchas Cuando estás doblando Digamos que escuchas primero El original Pero es algo que ahora nos comentaron También que nos van a decir Que lo hemos hecho bien Pero que estaban muy contentos Con el doblaje Incluso Que tenía un poquito más de intención El doblaje español Que el original americano Pero bueno Ya sabemos que aquí somos muy De buscarle los tres pies al gato Claro O sea, el reto principal Que yo he tenido Era que nunca había hecho doblaje Entonces me Me asustaba un poco al principio Le tengo mucho respeto Me ha gustado mucho hacerlo Porque he visto la dificultad Y lo difícil que es hacer doblaje Que no era muy consciente Siempre los actores Luego nos tenemos que doblar En alguna peli Alguna secuencia Que por sonido Pero hacer un trabajo así De repente O con un cambio de voz Y con un... Eso ha sido lo más difícil Porque el personaje de Tulip Cambia mucho de voz Y es muy divertida Entonces juega mucho Pero esa es la parte Que a mí más me ha divertido Claro Yo es verdad que busqué mucho Y lo que pasa Que digo siempre Que al principio Yo en doblaje gesticulaba mucho Intentaba imitar los gestos Que hacía ella Porque yo creo que ayuda Luego a conseguir el tono Que digo que quien me viera Desde fuera Pensaría que estaba loquísima Porque de repente No paraba de dar saltos allí Pero era la forma Yo creo que De intentar acompañar El cuerpo a la voz Que... Para conseguir la energía Y tal Que al final Ya no es tan difícil Cuadrar Para mí no ha sido tan difícil Cuadrar La vocalización La voz Con la abertura de boca Sino La energía De cada frase ¿No? Si estás cansado Estar cansado Y el físico ayuda mucho Para eso Con muchísima energía Con muchísima energía No para ahí Pues es mi primera experiencia Y creo que ha sido Muy bonita Y muy enriquecedora Inesperada Y... Y la he disfrutado muchísimo Me ha gustado mucho Hemos tenido un director también Que nos ha dirigido muy bien Y me he sentido muy arropada En ese sentido Así que... Muy feliz Pues mira No, estamos Creo que todos Un poco Diciendo Queremos verla Para ver Cómo ha quedado todo ¿No? Y sí que es verdad Que durante el rodaje Pues ibas viendo Fragmentos O cosas que ya había doblado Cristian Y que yo tenía Porque había momentos Donde nos pisamos Y eso ha sido para mí Lo más complicado Pisarte sin tener La respuesta del otro Entonces tienes que Esperar el momento Para que contestara Y crearlo Y luego claro Eso luego lo fusionan Pero tú no tienes que Grabar aisladamente Entonces me ha parecido Muy curioso Y muy difícil Claro De hecho van a ver En la película Que claro Somos un matrimonio Y hay momentos Donde hay Como alguna No discusión Pero que nos pisamos Para ver quién decide Hacer qué Entonces Esos momentos Para mí han sido Los más complicados Realmente Imaginarte El tiempo de escucha O sea De la palabra del otro Sin existir Y luego también Otra cosa Que la película Es en habla inglesa Entonces la boca del personaje Igual acaba abierta Y la palabra en castellano Es cerrada Entonces tú ¿Cómo te vas a acabar Luego como el personaje? Entonces teníamos que meter algo Para que acabara igual Y que quedara todo Con el mismo sentido Entonces Ostras Le he dado mucho valor Y ahora mismo O sea de verdad Valoro muchísimo Ese trabajo de los doblades Ya lo valoraba Pero es que ahora Pues yo creo que el concepto Que ha comentado antes Arturo De aventura Al final es una aventura Donde hay unos protagonistas Que intentan superarse Y hay unos anti protagonistas Que intentan evitar Ese viaje Es una aventura muy clásica Es una aventura De animales Que además Creo que es uno De los grandes clásicos De la animación Los animales Y su comportamiento Y luego probablemente Hay quien querrá ver En esa industria De las cigüeñas Que ha dejado de repartir bebés Para repartir mensajería Y tal Telefonos móviles Exacto Porque le resulta más rentable Y vuelven a repartir un bebé Aunque sea de forma accidental Pues a lo mejor Si que hay una lectura Que va más allá De que en este mundo moderno Donde desaparece todo tan rápido Igual hay cosas que hay Que mantenerlas Como que las cigüeñas Entreguen bebés O las propias cigüeñas Porque si no al final Las vamos a sustituir por drones Para entregar cosas Entonces yo creo que Es una peli además Con unos valores Como muy amplios De target Esa típica peli Que vas con tus hijos A verla Y te acaba gustando Mucho también a ti Porque es Una aventura muy clásica Con unos valores muy concretos Sí, sí Ay, perdón Oye, oye Venga Coro, coro, coro La superación El empeñarse por algo Y conseguirlo Y luchar Y no importa Qué inconvenientes Te ponga la vida Que si tienes un objetivo Ir a cumplirlo Yo creo que ya se fuerza Y lo hace Y lo hace Y lo hace Y si le han encomendado Una misión Hay que hacerla sobre todo Y no rendirse ¿Sabes? No rendirse Y luego El optimismo de ella Bueno, yo creo que La superación Va a haber mucha aventura Entonces la aventura Nos va a llevar A valores Que es La búsqueda del objetivo Luchar por un objetivo Pero luego Sobre todo En lo que a mí me concierne Con mi marido En la película Es Un poco Lo que ocurre En muchas parejas En la actualidad Como trabajan Tanto la mujer Como el hombre Que es totalmente digno Y creo que es hacia donde También Que la mujer esté En el mismo lugar Que el hombre Pero no descuidar La vida familiar Prestar atención a tu hijo Además esta familia Se ha llevado el trabajo a casa Entonces Todavía es más complicado Creo que son los horarios Tener unos horarios También pensar Que el exceso de horas Al final Baja tu rendimiento O sea Que pocas horas Y bien hechas Es mucho más productivo Es como en el deporte A veces Entrenar por entrenar Lo que te lleva Es a O una lesión O a que el trabajo No sea de calidad Entonces creo que Esta familia Representa un poco Ese aspecto Totalmente Y como decía José La típica peli Que no siempre pasa Que no siempre pasa En la que vas a llevar A tus hijos Y acabas encontrando Cosas para ti Y acabas entreteniéndote Tú O sea Los adultos Y eso está En esta ocasión Sucede Tienes palabras Para definir nuestro personaje Pues Tres A ver A ver Atractivo A ver Es Valiente Porque Junior Al final Tiene que ser valiente Y No sé cuál Decirte más Y Atractivo Atractivo Valiente Y Honrado Y honrado Sí, sí ¿Has visto? Pues yo Feo Cobarde Y malvado Y malvado Esos los buenos Los buenos Antagónicos De los protagonistas Son los que tienen Los valores Totalmente contrarios Un clásico Entonces Yo Lo contrario De lo que diga Arturo Divertida Aventurera Y Optimista No, la verdad es que Normalmente cada uno se dobla Su propio personaje Y De hecho En las películas de animación Además ya te viene el personaje creado Te viene toda una serie de cosas Claro De la que no te puedes salir Y entonces bueno Tú estás concentrado en tu personaje Y luego hay una Un agente de dirección y de producción Que se encarga de ensamblar Que toda esa orquesta De dobladores Suene bien Pero por ejemplo Nos encontramos en la promoción Y nos encontramos en el estreno Porque como tampoco nos hemos encontrado En el rodaje Que el rodaje ya Ya venía hecho Realmente Realmente no es necesario Porque si Cuando interpretas Cuando Humanos Sí que necesitas a un actor Que te mire Y que Y que te reaccione A lo que estás diciendo Pero aquí lo tienes Tú estás doblando De tu personaje Pero tienes al personaje Del pichón O al de De la encuesta Que estás viendo Su reacción Su intención Su tono Con lo cual tú puedes jugar con eso O sea que Digamos que está ahí El personaje está ahí Sí, sí No está Es el doblador Pero Claro Porque ya has visto Ya en la mayoría de los casos Llegas después Cuando ya te ponen la secuencia Ya está hecho La parte de José Ya está hecha Y luego supongo Que también es muy complicado Que los 14 o 15 Que hemos doblado Esta película Nos junten El mismo día Entonces al final Es mucho más cómodo Trabajar así Y luego Bueno Ensamblarlo Bueno Yo veía la original Y la actriz Que lo ha doblado Que me ha parecido excelente A una envidia Que yo quiero llegar a ser eso No Pero la versión americana Ha hecho un trabajo Maravilloso Siempre vas con miedo por eso Porque dices Ay Dios mío Qué bien lo han hecho No Pero yo creo que Que lo hemos hecho bien Dentro de ¿No? Sí Sí Pero viene Mucho trabajo Viene ya dado Porque es El dibujo animado Ya tiene unos rasgos De tristeza O de susto O de alegría Entonces ese gesto Solo lo complementas Con la voz Y la verdad que luego Efectivamente tienes que mostrar Tú con el tono Esa alegría O ese miedo Pero digamos que hay Mucho trabajo hecho Que te da El propio dibujo animado Sí Y incluso Las propias voces originales Porque nosotros Estamos doblando A unos actores Que a su vez Le han puesto voz A esos personajes Entonces a veces Te gusta escuchar Cómo lo ha hecho Cómo lo ha hecho el actor original Para tener una guía O incluso para probar otra cosa Pero claro Lógicamente Además es un gustazo Porque de repente Acabas escuchando voces Maravillosas De actores americanos Y dices Hostia ¿Quién ha hecho el pichón? Fulanito de tal Y digo Ah pues qué guay Entonces sí que hay mucho trabajo Y lo único que probablemente Buscas es darle Pues un toque Más original Y sobre todo también Que la gente Se pueda Empatizar más Con esos personajes Y esas voces Que al fin y al cabo Pues son más de aquí Claro Claro Lo que también Ya no es solo La voz Modularla bien Sino que lo que estés diciendo Se sienta Se sienta Lo que siente el personaje animado Entonces Tienes que manejar Como muchas cosas Al mismo tiempo Y no sé A mí la verdad Es que la experiencia De verdad O sea A partir de ahora Creo que cada vez Que escucho un doblaje Lo voy a sentir De otra manera Porque veo el trabajo Que hay detrás Que en este caso Yo como que no he querido Pensar mucho En la dificultad O sea He querido hacer Es decir Me pides Yo hago ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que cambiar esto? ¿Cómo hay que modular esto? El personaje acaba Con la boca abierta Yo también En español es abierta Pero buscamos la forma De que cuadre la voz Y la boca O sea Ha sido un trabajo Muy complejo Y que me permite Darle mucho valor Al doblador Ahora Ahora mismo Estoy rodando La película De La llamada Que es una obra De teatro Que estaba haciendo Durante tres años Y por fin La llevamos al cine Y está siendo El proyecto de mi vida Porque Porque es con amigos También Y porque Es un sueño Que se esté haciendo La película Y Y estrenamos Villa Viciosa Dentro de poco Con Arturo También Y con muchas ganas De ver Y saber cómo ha quedado Ah, claro Muchísimas gracias Pues veniros Veniros al velódromo Si podéis Y si no Ya la veis en los cines Porque lo vais a pasar bomba Todos Todos los de la familia Los niños El padre Las abuelas Todos Hay que disfrutarla A partir del 30 de septiembre En los mejores cines Y esperemos que en los peores Cigüeñas Pues yo invito a todo el mundo A que vengáis a ver Cigüeñas Con niños Sin niños Con padres Con quien queráis Porque lo vais a pasar fenomenal Y os vais a ir con una sonrisa Así enorme en la cara Bueno, invito a todos los que nos estáis viendo Que veáis Cigüeñas Es una película cargada De muchísimos valores De mucha aventura Y os esperamos allí Para que vayáis toda la familia Porque está hecha Para todos los públicos Estás pillado Yo estoy pillado ¿Y tú? Yo estoy pilladísimo Yo más, yo más, yo más